Sí, sí, ya agradecer nuevamente la presencia de nuestra ciudad, el Ministro de Salud y Social de la provincia, Jorge Álvarez, también nuestro senador, Lisandro Enrico, Oscar Pironi, acompañado también como diputado. Acá una actividad muy importante para nosotros en la entrega de escrituras a familias que fueron beneficiadas por el programa de la IPR, un trabajo muy importante que venimos haciendo de territorio, de rastrillaje en cada uno de los barrios de la ciudad, un trabajo que ha hecho la Secretaría de Gobierno con los asistentes sociales. Hablar con toda la familia que tenía una posesión de su terreno por más de 10 años, donde se le hacía muy difícil acceder a la escritura, y un trabajo que hicimos junto con el gobierno de la provincia, con Jorge y todo su equipo, a partir de hoy estamos hablando de alrededor de 11 familias que van a recibir la escritura, sumada a otras 6, donde el Ministro va a firmar la resolución para agilizar el trámite, que se suman a las 60 que están en proceso, o sea que es algo histórico para la ciudad. La mejora en el día a día para cada vecino, pero también la tranquilidad, Ministro. Fundamentalmente eso, garantizarlo en derecho. Hay gente que, por aquellas circunstancias de la vida, en su momento lo compró, lo pagó, y no pudo terminar la escrituración, sea porque nunca pudo contar después quién eran los titulares del dominio, o porque se fueron las sucesiones, y en algunos casos, el otro día en San Cristóbal una gente de 60 años hacía que estaba en la propia vivienda. Y bueno, lo que estamos haciendo aquí es con un sistema más simplificado, no es fácil, porque lo que hay que justificar, hay que hacer un trabajo, por eso es fundamental el trabajo de los municipios, en el caso aquí de la ciudad, de firmar, y después trabajar todo el tema de registrar, pero tenemos un convenio con el colegio de escribanos, tenemos también un convenio con el colegio de agrimensores, lo cual nos permite agilizar y avanzar. Ahora más en el sur de la provincia, estamos en un canal regional, quizás haya más para otras localidades, este tipo de escrituraciones. Sí, te digo que llegamos en toda la provincia, porque no hay localidad donde no haya esto, por eso decirle a aquel que nos escucha que si vive en una, tiene su vivienda única, y donde está desde anterior a diciembre del 2005, en forma continua, pacífica y continuada, diríamos, desde esa fecha, y tiene la documentación que acredita y que de alguna forma en su momento lo adquirió, que se acerque al municipio o a la comuna, se comunique con el ministerio, y nosotros podemos demostrarle si se puede o no, si es viable o no su caso, y en tal caso poder avanzar. Primero sale una resolución, que es el primer derecho que ya tiene la persona, como decía el intendente, y después la escritura definitiva.